Terminamos con el barrio Las Flores de Cristo Rey, que a esta hora se prepara para participar en el concurso de decoración que organiza la Alcaldía con motivo de la Navidad. Los diseñadores de la decoración del barrio nos hablan de los trabajos y lo que esperan de este concurso. En realidad, nosotros lo que estamos tratando de hacer es llevar un producto con buena calidad. Por eso esperamos el último momento, para traer estas armas, para sacar la última hora. Porque si te detienes a ver, nosotros siempre tenemos una originalidad aquí en Las Flores. Que trae los recursos y los materiales de reciclaje que no se hayan utilizado y que no sean comunes. Para poder traer en primer lugar, como siempre lo hemos traído, los campeones de Las Flores. Los barrios ganadores serán dados a conocer este martes por la Alcaldía del Distrito Nacional.